Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charly, para este video les tengo las últimas 10 noticias en el mundo móvil y ya saben que nos esperamos a tener 10 noticias para hacer estos videos pero rápidamente publicamos todas las noticias en mi página de Facebook así que ya saben, sigan la página de Facebook para estar enterados al momento y perdón por la tardanza en hacer este video, pero tengo algunos problemitas en casa pero no se preocupen, la página de Facebook sigue activa, seguimos publicando las noticias por allá así que les repito y les recuerdo, sigan la página por Facebook y bueno, comenzamos este video con sabrosura y con censura ya que tuvimos nuevas niques para el juego de Nike Goddess of Victory como fue Sakura en la versión Blooming Summer también tuvimos una nueva variante de Rosana llamada Chick Ocean que creo que fue la nique favorita de esta actualización además regresaron los banners de Mary en la versión Bay Goddess y de Neon Blue Ocean, que fueron los banners de las niques del anterior evento veraniego y por cierto, también tuvimos nuevas skins de paga para Guilty, para Maiden y para Viper que es también de las favoritas de la comunidad y ya saben de que estas imágenes van con censura porque YouTube es demasiado delicado siguiente noticia, en Call of Duty Mobile tenemos un evento para ganarnos una arma legendaria gratis esta es como una ruleta, pero algunos tiros los vamos a tener gratis y bueno, en esta ruleta podemos elegir entre sacar una CX-9 legendaria XPR-50 obviamente legendaria, bueno todo es legendario ¿no? también podemos sacar una M13 o una SM-10 y para poder sacar los tiros tenemos inicios de sesión diarios también comprar un pack por un CP para conseguir más tiros y obviamente les deseo toda la suerte para que consigan una arma legendaria la verdad es que están bastante chidas recuerden el evento se llama Samurai Soul y hacemos un breve repaso a las ruletas actuales tenemos ocultamiento carmesí donde nos viene la skin Sophia Blood Red Hood que es como una caperucita y este viene con el sniper legendario LW-3 Tondra Crimson House también tenemos la ruleta Divinidad Eterna donde nos viene la skin legendaria Hidora Kai Cruel Knight y esta no tiene un arma legendaria bueno, si tiene un arma legendaria que es un arma melee que son dos dagas llamadas Side Rare Divinity también tenemos la ruleta entrega mítica Pulso de Iones donde nos viene el skin del operador Fionasa George Battle Cares y esta viene con la BP-50 mítica Ion Eruption y también tuvimos el regreso de la ruleta condenado a la vida mítico donde nos viene la CBR-4 Ameba Mítica y esta viene con la skin de operador nombre en clave Lazarus y recuerden señores que tenemos doble CP también pueden comprar en la tienda oficial de Call of Duty Mobile cuyo enlace ya saben que tienen en la descripción de este video siguiente noticia señores tenemos para registro para Metal Slug Awakening y bueno, esto va a ser un Metal Slug de toda la vida pero con grandes cambios como un sistema de niveles un sistema de progreso y ya sé que no a todo el mundo le va a gustar y van a empezar a llorar diciendo que es un pay to win etc, etc pero si le vemos la parte buena va a ser un Metal Slug que no te lo vas a terminar en media hora sino que va a ser un juego que te va a durar durante muchísimos meses y la verdad espero que le vaya muy bien aunque ya sé que no va a ser del agrado de todo el mundo siguiente noticia no se los había comentado en video pero lo publicamos en la página de Facebook y es de que este 17 de Julio va a llegar Asphalt 9 Unite pero recuerden que eso no va a ser un juego nuevo va a ser una gran actualización para el Asphalt 9 Legends que ya conocemos que va a tener varias mejoras incluyendo el crossplay ahora vas a poder jugar la misma cuenta o el mismo progreso desde dispositivos iOS, Android en consolas y también para PC además están prometiendo que van a mejorar la experiencia multijugador por lo cual va a ser una gran actualización y recuerden que este estaría llegando el 17 de Julio siguiente noticia señoras Gamezeer presentó su nuevo Gamepad el Gamezeer G8 Plus el cual es un Gamepad muy parecido estéticamente al G8 Galileo con la diferencia de que este va a ser compatible con tabletas y también con Nintendo Switch además de otras plataformas como dispositivos móviles iOS, Android y también para Windows PC y actualmente todavía no está disponible pero se puede hacer la preorden por 80 dólares siguiente noticia señores me da mucho gusto volver a hablar de este juego que ya saben que me encanta y me fascina estamos hablando de League of Legends Wild Rift y bueno para el 17 de Julio tenemos nueva actualización la versión 5.2 que va a venir con grandes cambios en cuanto a la jugabilidad además como es costumbre van a llegar nuevos campeones espera para el 17 de Julio que llegue Lissandra y para este parche también va a llegar Mordekaiser pero para este todavía no tenemos fecha de salida y como es costumbre la actualización llega con nuevos eventos nuevos skins nuevo pase de batalla que me parece que el skin de pase de batalla es para Mumu y si por aquí tenemos gente que le gusta Wild Rift les prometo que voy a estar bastante atento con las noticias siguiente noticia hablamos de Punishing Day Raven que para este 15 de Julio va a llegar nueva actualización con un nuevo personaje que se llama Alisa Echo y bueno esta es una arquera que tiene un fantasma que te ayuda a pelear es amplificadora para el equipo físico y está brutal de lo brutal su gameplay además muy importante este personaje va a ser gratis también se dice que su skin va a ser gratis y ojito ya que también se acerca el tercer aniversario de Punishing Day Raven por lo cual van a estar dando un montón de recompensas y nada más como recordatorio porque no hable de ello el anterior personaje que llegó a Punishing Day Raven fue Otis que como tal no forma parte del meta además de que no me gustó su gameplay y pues no es una waifu por lo cual pasó un tanto desapercibido y bueno por el tema del tercer aniversario en caso de que no lo jueguen es un buen momento para comenzar a jugarlo siguiente noticia que me pareció bastante curiosa y que pues la verdad no pienso hablar mucho de Free Fire pero bueno el punto es de que Free Fire va a tener colaboración con Naruto como tal no sé si ya salieron los teasers de las skins que vayan a salir pero lo más probable es de que lleguen Naruto Sasuke, Sakura, Kakashi y esto nada más se los comento como curiosidad siguiente noticia señores Red Magic va a lanzar su nuevo teléfono gamer el Red Magic 9S Pro se espera para este 16 de julio y ya también han desvelado varias características de este dispositivo siendo de lo más relevante que va a tener una batería más grande ahora es de 6500 mAh y este viene acompañado del procesador Snapdragon 8 Generación 3 Living que sería como una versión mejorada del Snapdragon 8 Generación 3 y por cierto están realizando un giveaway para que puedas ganarte un Red Magic 9S Pro y como soy bien chido el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video siguiente noticia tenemos un nuevo personaje para Edergeiser este se llama Somesakura Busembo Tengu y esta es una variante de la Busembo que ya conocemos que es un personaje inicial del juego y lo importante de este personaje además de que es un buen personaje es de que tiene una ulti combinada con dos personajes al mismo tiempo sino el segundo equipo que tiene una ulti combinada con tres personajes además el gameplay de Somesakura es bastante bueno con su tercera habilidad le crece el cabello y se hace de color blanco siendo esta forma donde libera todo su poder y se ve brutal de lo brutal y por cierto que es un personaje melee de atributo thunder y también utiliza divina gracia última noticia de este video señores les hago el recordatorio del lanzamiento de Seleson Zero que desde su estreno lo he estado jugando y me pareció bastante chido es demandante pero no es de los juegos más demandantes del momento y por cierto ya hice mis tiradas por la waifu tiburón y no me la dieron háganme saber en los comentarios si alguien la recibió para darles ban en este canal no no es cierto y bueno aquí vamos a finalizar este video recuerden seguir la página en facebook para estar bien informados de todas las noticias que estamos publicando por mi parte es todo yo soy Charlie y nos vemos en un próximo video i will never ever run away i'll be here to fight another day i will make you realize our love is be right by your side now i love you say y